Goxilla 2, el rey de los monstruos. Secuela de Goxilla, la humanidad está al borde de la extinción luego de que antiguas superespecies, que se creían eran tan solo un mito, resurgen a la superficie para luchar por la supremacía del planeta. El monstruoso Godzilla se enfrentará a Mothra, Rodan y a su máximo enemigo, el rey Shiroda, de tres cabezas. Rocketman, la historia de Hilton John, desde sus comienzos como un estudiante prodigio en la Academia Real de Música a sus primeros años de éxito, pasando por su relación con Burnley Tauppin. Ma, una mujer solitaria se hace amiga de un grupo de adolescentes a quienes les deja hacer una fiesta en su casa. Justo cuando los chicos comienzan a pensar que tienen mucha suerte, al haber encontrado a su nueva amiga, las cosas se empiezan a volver turbias y las verdaderas intenciones de su anfitriona salen a la luz. Existe una especie que tiene los colores del arco iris. Es el único animal que echa fuego por la boca. Ma, los dragones son seres fantásticos, no existen. Pero claro que existen. El ratón Pérez y los guardianes del libro mágico. Una nena de nueve años llamada Mar, ama los cuentos, los libros y la fantasía, todos ellos inculcados por su abuelo. Cuando descubre que el malvado crudo quiere destruir el mundo de la fantasía, Mar se unirá al ratón Pérez y a sus amigos, los Loonies, para salvar el mundo de los cuentos. ¿Hay equipo? ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! El ratón Pérez y los guardianes del libro mágico. Amanecer en mi tierra, la Unión de Vecinos Sin Techo y el Loft Mapuche Curruguinca, logró, a través de una ley nacional, la recuperación de tierras que estaba bajo la administración del ejército. 400 hectáreas le fueron entregadas en propiedad mancomunada en San Martín de los Andes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!